Ahora les voy a contar de las dos muertes violentas ocurridas en Bogotá, una de ellas en Engativá, al parecer en medio de una riña, hombres del grupo de la Sijín realizaron la inspección al cuerpo, y este caso tiene que ver con lo ocurrido en Ciudad Bolívar esta madrugada, donde dos hermanos llegaron a jugar billar durante la noche, al parecer se encontraron con otra persona casi a la medianoche, de allí comenzó una discusión que se extendió después de las tres de la mañana, la otra persona sacó un arma de fuego, hirió a las dos personas remitidas al hospital de Meissen, pero escuchen ustedes mismos lo que nos contó la Policía Nacional sobre este caso. Funciona como un amanecedero que tiene sus mesas de billar, al parecer unas personas estaban ahí departiendo y se presentó un caso o un hecho de intolerancia por el alto consumo de alcohol, de lo cual pues tenemos lamentablemente el resultado de una persona fallecida y una persona herida.